Ayer en la noche en los surtidores empezaron a aparecer las filas. Se acabó la gasolina en algunos lugares, en otros surtidores había muchas filas. Vamos a ver. En al menos ocho estaciones de servicio de Lorbe Paseña, la gasolina se agotó la noche de este martes. Los dueños de vehículos esperaron por más de una hora para adquirir el carburante. No, ya no tienen. ¿Ya no hay? Sí, el de la triangular está cesado, el de la bucha y Haití no tiene, ya no tiene. Aquí encima también el azúcar ya no tiene. ¿A qué hora se terminó? Hace una hora máximo. ¿Qué les han dicho? ¿Algún dato? Seguro, supuestamente tiene que llegar dentro de una o dos horas cisterna, estamos en espera de eso. El personal encargado de atender las gasolineras mencionó que no recibieron ningún comunicado de un posible desabastecimiento de ese producto. ¿Hasta cuánto tiempo más abastecen? Estamos con tanques, tenemos combustible todavía. ¿Hasta mañana, digamos? Sí, sí. Esta madrugada la venta de gasolina se normalizó, las filas de vehículos se vieron disminuidas.